El huayco empezó a las 6 y 19 pm, empezó a llover despacio y dentro de media hora empezó a llover más fuerte y de ahí nos empezamos a mojar y empezamos a botar con baldes y escobas a barrer el agua que se estaba inundando en mi casa y pues de ahí empezamos a barrer, a barrer porque todo se estaba inundando yo me sentí un poco asustada porque empezó a llover muy fuerte y también se escuchaba un ruido muy feo y en eso quería llorar porque sonaba muy feo el ruido y pues el sonido de la lluvia era muy fuerte y opté con la ayuda de mi mamá y mi papá para tranquilizarme y tener un poco más de calma Finalmente hay que tener en cuenta las medidas de prevención como por ejemplo tener la mechila de emergencia, conocer las rutas de evacuación, las áreas de zonas seguras la frase, la familia es familia es una sola la frase, la familia es una sola la familia es una sola Gracias.